¡No me sé portar bien! Sí te sabes portar bien, nada más pórtate bien. ¡No puedo! ¡Sí puede! ¡Esteñenme! ¿Cómo te portas bien? Haciendo caso. ¡Ay, cómo es! Haciendo caso. Nunca voy a hacer caso. ¡Hola amigos! Bienvenidos a su canal Caminando con Ruzzi. El día de hoy, chicos, vamos a estar trasplantando unos helechos y vamos a estar acomodando unas plantitas en un tutor. Pero antes de otra cosa, chicos, no olviden darle me gusta a este video, suscribirse, activar la campanita y compartir. Es muy importante, chicos, para seguir subiendo videos así de interesantes como este. También, chicos, no olviden de seguirme en mis redes sociales. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Todos ellos como Caminando con Ruzzi. Bueno, chicos, pues antes de otra cosa, ¡vamos! ¡Acompáñenme! Chicos, y aquí están los helechos. En un short se los pude mostrar. Estos helechos nos los heredaron. Bueno, mi cuñado nos los regaló. Él se cambió de casa y, bueno, pues la persona que era la dueña de la casa los dejó. Entonces, pues mi cuñado nos los regaló a nosotros y, bueno, pues nosotros decidimos en ver si los podemos salvar. Miren, este ya se está poniendo un poquito mejor. Este de aquí, pues sí está como muy, muy triste. Y estos otros dos, bueno, pues ya se están como que recuperando un poco. Lo que vamos a hacer es preparar la tierra y, bueno, pues vamos a ponerles por la parte de abajo, chicos, este, tierra de hoja, hummus, vamos a ponerle cascarón de huevo, vamos a, este, a revolver estos chicos y, bueno, para que les sirva de nutrientes a nuestros helechos. Y, bueno, pues que ellos se pongan muy bonitos. Los helechos, chicos, no es necesario tenerlos en, este, macetas muy grandes. En estas macetas vamos a seguir teniéndolos. Y, bueno, pues nada más vamos a levantarlos, a ponerles un poquito más de tierra con hoja y, bueno, de nuestra mezcla, ¿ok? Entonces, pues vamos a darle, chicos. Acompáñenme. Ok, chicos, y, bueno, pues aquí vamos a poner, esta es pura tierra de hoja, es poquita la que había, ¿ok? Y vamos a ponerle, este, el hummus. Chicos, vamos a ponerle todos los nutrientes que, pues, ellos van a necesitar, ¿ok? Esperenme tantito, ahorita, ahorita me acerco de nuevo con ustedes. Ok, aquí tenemos el hummus. Vamos a ponérselo. Hummus. Vamos a traer, chicos, perdonen. Pero aquí tengo la magia total. Los polvos mágicos. ¿Cuáles son esos polvos mágicos, Ruth? Ok. Los polvos mágicos, chicos, es el cascarón de huevo molido. Este ya se los había mostrado, cómo se prepara, cómo lo podemos hacer. Y vamos a revolver, chicos, nuestra mezcla. Uf, nada más que la tierra de hoja sí estaba súper, súper seca. Muy seca. Perdonen, chicos, si se escucha el ruido de afuera. No, no podemos hacer mucho. Mucho. Esto es cascarón de huevo, chicos. Vamos a ponerle perlita, tantito. Un poquito, la verdad. Y vamos a revolver, a mezclar, ya saben, chicos. Ay, chicos, tengo un poco de nervios, porque la verdad es que me da un poco de cosita que la tierra vaya a tener muchas lombrices. No es tierra que yo haya preparado. Y sí me da un poquito de cosita. Pues continuamos. Vamos a empezar con este, chicos. Y bueno, pues lo que yo voy a hacer es tratar de sacarlo con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Este lecho, chicos, bueno, los lechos siempre van a necesitar tierra de hoja. Miren, la maceta está bien, gracias a Dios. No, no tenía, no tenía, este, pues sí, muchos gusanos o lombrices. Miren, chicos, aquí no se le mueve la tierra. ¿Por qué? Porque, bueno, pues el lecho ha creado aquí, este, pues sí, un ecosistema para poder él estar sobreviviendo. Entonces no vamos a hacerle daño. Ok, nada más le vamos a poner un poco de la tierra que preparamos a la maceta. Que obviamente ya tiene los nutrientes que les había mencionado. Ok, entonces vamos a ponerlo aquí. La maceta. No hice mucho, chicos, porque luego se me queda. Y aparte recuerden que no, que no vamos a, no vamos a ocupar otra maceta. Entonces, miren, esto tiene palitos, tiene hoja. Esta es, este, tierra de hoja. Ok. Entonces. Pues esta nos, nos va a servir muy bien. Pero, bueno, pues, aquí ya lleva humos. Y si no, ahorita le ponemos un poquito más. Para que se ponga bello, bello. Vamos a ponerlo un poquito más. Este es un tanto para cada maceta. Ok. Y un poquito más de cascarón de huevo. Molido. Muy poquito. Nada más fue la punta. La punta de la cuchara. Que tenemos aquí. Y, bueno, pues, lo vamos a volver a poner así, tal cual, chicos. Tal cual estaba. Así, miren. Ok. Y, bueno, pues, ya. Ya quedó el trasplante. Sí está un poco más afuera. Pero, bueno, pues, esto fue porque se le subió un poco la tierra. Vamos a acomodarlo un poquito mejor. Ahí está. Ahí está, chicos. Así va a quedar nuestro helecho. Ok. Ese es uno. Y así, chicos, nos vamos a ir con todos los demás. Aquí está el otro. Sí está pesadito, eh. Sí está pesadito. Trasplante. Los helechos. Ok, chicos. Y, bueno, pues, lo que se hace en estos casos es tratar de no maltratarlos, no quitarles las hojas a estos helechos. ¿Por qué? Porque en las ramitas, ellos tienen sus esporas, ellos por ese medio se reproducen, chicos. Entonces, pues, vamos a tratar de no dañarlos. Ok. Si se le cae, bueno, pues, es muy diferente a que nosotros le quitemos sus hojitas o sus amitas. Yo creo que con eso le ponemos tantito humus. Vamos a repetir la operación. Y, bueno, pues, vamos a poner un poquito más de cascarón de huevo, igual la puntita. Y lo ponemos de nuevo a este. Va a quedar un poquito afuera, chicos, pero, bueno, pues, es por lo que le acabamos de poner. Este es como que un poco más rápido, pero sí está pesado, chicos. Aunque no lo crean, sí está pesado. A ver, vamos a agarrar el otro. Ahí está. Ya salió. Este es el que está muy, muy triste. Nos teníamos en el sol, chicos. Pues, ¿cuándo? ¿Cuándo se iban a poner bonitos? Los olechos no son de sol. Lo tenían en el sol directo. Me imagino que cuando estas personas se cambiaron de casa, pues, los sacaron al patio. Y los tenían adentro. Entonces, pues, prácticamente estaban obligándolos a que se murieran. Pero, bueno, pues, nosotros los vamos a rescatar, chicos. A mí me encantan los olechos. Y, bueno, pues, es naturaleza, chicos. Es un ser vivo. Y vamos a tratar de hacer todo lo posible porque estén bellos. Y se recuperen. Espero y sí se recuperen. También tengo otra, 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 otra fórmula o, ¿cómo se le puede decir? Otra receta mágica para estos olechos. Pero, bueno, pues, ya serán un siguiente episodio, chicos. Bueno, en shorts. Igual y se los pongo en un short. Ahí está. Queda un poquito afuera. Pero no importa. Porque, bueno, pues, les pusimos un poquito más de tierra, ¿ok? Y en el fondo. Ah, chicos, ahí viene el más grande. Ese sí va a estar, va a estar cañón. Va a estar un poquito complicado. Ok, ok. Vamos a bajarlo. Si están un poquito pesados. Vamos a... Sal. Sal, pequeño. Ay, no, no. Ay, chicos. En serio. Está muy pesado. Muy pesado, muy pesado. Para que salga. Ahí está. Ya salió. Denme chance, chicos. Espérenme. Sí, estuvo pesado. Todo lo que se hace por estas bellezas. Ok. Ahí está. La maceta. Ok. Sudamos la gota gorda, chicos. Bueno. Todo lo que se hace por que estén bellos y hermosos. Como ahorita uno que les voy a mostrar. Está bello, bello. Bello como él solo sabe. Yo creo que así. Que luego que ni se va a poder meter. Nada más es una camita. De... De... De ar. Ahí está. Revolvemos, mezclamos. Obviamente ya lo habíamos puesto, pero vamos a ponerle un extra más. Ya saben, la puntita de cascarón de huevo. Y bueno, pues vamos a revolver y a ponerlo en su lugar, en su casita de nuevo. Ay, chicos. Ya estoy viendo estrellitas. Sí que sí. Ya estoy viendo estrellas. Este ya lo veo un poco mejor, ¿eh? Como llegó. Ya está mejor, chicos. Ya se ve con vida. Se veía todo moribundo. Se veía hasta como amarillo. Ay, sí está medio pesado. Ok, chicos. Pues continuamos. Chicos, ¿y qué vamos a poner en el tutor? Bueno, pues vamos a poner este esqueleto. Porque la verdad ya está muy grande. Y necesito que tenga de dónde agarrarse. Entonces, está creciendo mucho. Y estoy muy agradecida con esta puntita. Pero necesito que ya no cuelgue. Porque la tenía colgando. Entonces, este... Bueno, pues lo que vamos a hacer ahorita es ponerle este tutor. Este palo, así se le llama, tutor. Que va a ser una guía. Y va a quedar algo así. Ok. Y lo que sobre, bueno, pues vamos a ver dónde lo puedo agarrar. El chiste es que ella, pues en lugar de colgar, se vaya agarrando y empiece a trepar. Ok. Y bueno, pues vamos a darle, chicos. Ok, chicos. Y bueno, pues aquí está el palo. Vamos a enterrarlo. Ahí está. Y bueno, pues nada más es cuestión de poder enredar esta plantita. Vamos a tratar de enredarla sin que se maltrate. La verdad es que ya está grandísima. No sé ni por dónde empezar, chicos. Entonces, pues vamos a desenredarla primero. Y también voy a necesitar algo con qué amarrarla. Miren, no. Ya se me enredo aquí. A ver, chiquita. Vamos a ver si se puede porque ella estaba acostumbrada a caer, no a subir. Ok. Yo creo que vamos a empezar. Vamos a hacerlo con mucho cuidado, chicos. Déjenme ir por el material con lo que vamos a amarrar. Ok, chicos. Y bueno, pues continuamos. Vamos a tratar de acomodar esto. Ok. Con mucho, mucho cuidado. Recuerden que ella colgaba y no trepaba. Entonces, se nos puede sentir un poquito. Espero y no. Vamos a hacerlo con mucho cuidado, con mucho cariño. Sí, chicos. Me ha costado trabajo tenerla así. Era una bebé. Y bueno, pues ha llegado el momento de acomodarla de esta manera. Y que trepe. Que trepe, chicos. Ahí está. Chicos, no olviden en seguirme en mis redes sociales, en dar muchos me gusta. De verdad que me ayudan mucho con sus me gusta, en compartir estos videos, en sus redes sociales. Chicos, tengo una premisa. Pero, este, pues también depende mucho, chicos. Ay, tengo. Ahorita que se silencia un poco el vendedor. El vendedor de verduras. Es que hay que darle, chicos. Hay que darle con todo. Siempre. A ver, mi chiquita linda. Enrédate, enrédate. Aquí, hermosa. Ay, estás preciosa, mi vida. Estás preciosa. Ok, les comentaba, chicos. Esperen si se escucha un poco mejor. Este, pues tengo la oportunidad, chicos, de empezar a hacer en vivo, a transmitir en vivo el video. En Facebook, chicos. Entonces, pues, ya muy próximamente, este, lo vamos a estar haciendo. Nada más que, este, pues sí, sí me gustaría, chicos, que, bueno, pues, ustedes me, me, no sé, me dieran el punto de vista de, de qué tal les parece esta, esta nueva idea. Este. Y, bueno, pues, ahí está, chicos, con ustedes. Pero, bueno, pues, todavía está en veremos. Vamos a ver si resulta. Nada más que también depende mucho, chicos, de, pues, la audiencia que vaya a tener. Entonces, pues, me gustaría mucho. Si ustedes están viendo este video, si me siguen, si les gustan mis videos, este, pues, que me comenten, chicos. ¿Sabes qué, Ruth? Sí, este, nos encantaría, este, que ustedes me comentaran y me dijeran. Entonces, me, nos encantaría que, bueno, pues, estuvieras, este, hablando sobre tal tema. No sé, chicos, igual y, y ustedes me, me alienten a seguir, chicos. Porque la verdad es que sí tengo muchas, muchas ganas de hacerlo. Nada más que, bueno, pues, también tengo que checar tiempos. Tiempos, chicos, y, este, pues, sí, ver, ver de qué temas vamos a estar hablando, ¿ok? O interactuando, chicos, también, este, saber si realmente me van a seguir, chicos. Porque qué tal si, qué tal si ni siquiera tengo audiencia, que espero y sí, que sean ustedes. Y, este, pues, también les gusta mucho la idea, chicos. Coméntenme, díganme, sí, Ruth, nos gustaría estar en un en vivo contigo, hablar de tal tema. Si, saludarnos, o si quieren saber un poco de mi vida. Yo con mucho gusto estaría dispuesta a compartirlo con ustedes, esta información. Estos datos, charlar y platicar, chicos, un rato ameno con ustedes, que me conozcan. Y que hablemos de temas interesantes. Lo estoy haciendo con masking, chicos, y lo estoy haciendo muy, muy, muy despacito. No estoy apretándola para nada. Y me encanta, me encanta, me encanta, me encanta cómo se está viendo esta preciosura. Chiquita, hermosa. Estás divina, mi amor. Miren, aquí se me está aplastando una hoja. Vamos a acomodarla. Sí, chicos, es que la tenía, la tenía colgando, entonces, pues, ya, ya, la verdad, pasábamos y, pues, la lastimábamos. Entonces, pues, no, no, no se merece esto, mi chiquita hermosa. Les digo, la tenía desde, desde pequeñita. Entonces, pues, ahorita ya se está poniendo hermosa, más hermosa cada día. Y, bueno, pues, vamos a tratar de aquí también de acomodarla. Que no se lastime ella. Miren, acá va otra. Otra y que, pues, igual se vaya agarrando. De este lado vamos a ponerla. Continuamos, chicos. Chicos, les muestro. Así fue como quedó. Miren qué hermosa. Y, bueno, pues, se va agarrando de ahí de la pared. Ya después, pues, yo creo que se va a ir agarrando para, para estas traves. Y así la vamos a ir acomodando, mi chiquita hermosa. Pero, bueno, pues, así quedó, chicos. Y así es como quedaron nuestros helechos. Los voy a acomodar. Y, bueno, chicos, pues, hasta aquí quedamos. Chicos, espero y les haya gustado mucho este video. Yo soy Ruth. Los dejo con muchos besotes. No olviden en suscribirse, activar la campanita, compartir. Seguidme en mis redes sociales. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Todos ellos como Caminando con Ruth. Y también no olviden en comentar la premisa que les di. Y, bueno, chicos, pues, nos vemos en un siguiente videíto. Nos vemos, los quiero mucho. Bye. Chau.